Bienvenidos a un nuevo programa de La Ciencia Cierta. Hoy tengo el gusto de estar con la doctora Marité Rosanova, destacada médica infectóloga pediátrica del Hospital Garraja. Con Marité estábamos pensando que sería importante repasar qué está pasando con las enfermedades eruptivas, dado que para algunas hay vacunas y para otras no. Regine estuvo escuchando, para Regine estos últimos días, de que en Brasil existe preocupación por el sarampión. Y tú te acuerdas que nuestro país estaba muy controlado, pero hubo un brote de sarampión. ¿Qué nos tenés que decir al respecto? Hola doctor, un gusto para mí también compartir este programa. Y bueno, el sarampión es una infección que preocupa, pero que tenemos prevención, como usted bien lo dice, que es la vacunación. Y se vio que en Brasil, en Estados Unidos, en algunos lugares de Europa, fundamentalmente promovidos por los grupos antivacunas, se ha producido un aumento de esta enfermedad. Entonces, es muy importante tener el carnet de vacunación al día. Eso es trascendente. Totalmente. Y aquellos que tienen bebitos, porque usted vio que la vacuna del sarampión en menores de seis meses no se puede dar porque interferiría con los anticuerpos o las defensas que le pasa a la mamá. Pero a partir de los seis meses, si el chiquito va a ir a un lugar donde pueda haber un brote de sarampión, como puede ser Brasil, Estados Unidos, debe consultar con su pediatra porque se puede adelantar la vacunación a partir de los seis meses. Pero ojo. Después hay que darle... Exactamente, hay que darle el refuerzo al año porque esa vacuna que se dio no se contabiliza dentro de las dos que se deben tener para estar, digamos, prevenido contra el sarampión. Entonces, es muy importante esto, que consulten si tienen un bebito entre seis meses y once meses. Habitualmente, ¿cuántas dosis son necesarias para tener una buena protección contra el sarampión en la población en general? Con dos dosis, si fuera de los periodos de brote, que a veces se dan como dosis de refuerzos, estaríamos protegidos. Y es importante recalcar que el sarampión es una infección que, si yo no estoy prevenida por vacunas, es altamente contagiosa. Si yo estoy en contacto con alguien con sarampión, una persona con sarampión, fíjese que puede diseminar la enfermedad a 18 contactos. Muchísimo más que el coronavirus, por ejemplo, que también nos preocupa. Entonces, los nacidos antes de 1965 se consideran que están inmunizados, que han tenido la infección en forma natural. Por lo cual, esas personas no requerirían, digamos, exhibir ese carnet de vacuna. Pero, a partir de 1965 deben tener dos dosis, que generalmente es al año y al ingreso escolar. Otro tema muy interesante en relación a la seductiva es la varicela. Porque la varicela, tú sabes muy bien que se manifiesta por una infección exantemática con vesículas que afecta a todo el organismo, cuero cabelludo, boca, etc. Para la varicela, ¿tenemos vacunas? Eso también es muy importante recalcarlo, que a partir del año 2015 se incorporó como vacuna obligatoria y gratuita a partir de los 15 meses. Es decir, que anteriormente, esto es otra buena noticia, solo había una dosis que se daba, pero se ve que a pesar de tener una dosis se pueden presentar cuadros de varicela. Leves, pero que se pueden presentar. Y frente a esta problemática, a partir de enero del 2022, se incorpora una segunda dosis de varicela en los niños en edad escolar. Es decir, entre los 5 y los 6 años. Es decir, que ahora deberán tener, para tener su carnet de vacunas completo, dos dosis de varicela. Uno a los 15 meses y otro al ingreso escolar. Lo que es interesante, Marité, es que habitualmente se dice que la mayoría de las personas, después de los 40 años, han tenido en algún momento varicela. Y después de los 40, 50, 60 años, la inmunidad parcial que brinda la varicela se traduce muchas veces en que las personas hacen lo que se llama un herpes zóster. Es decir, es una lesión localizada que su mayor problema es la neuralgia posherpética. Es decir, después de tener la infección, viene el problema de la neuralgia. Por eso, si bien es cara, existe una vacuna que es muy importante y que en general las personas podrían recibirla, sobre todo los adultos, para evitar el herpes zóster. Y en general se brinda después de los 40 años. Exactamente, porque puede tener complicaciones tan importantes como es la neuralgia, que es incapacitante el dolor. A veces ni siquiera aguantan el roce de la sábana. Entonces, es muy importante lo que usted dice, de consultar precozmente y en caso de necesitarlo, indicarse la vacuna del zóster. Otro tema que a nosotros durante muchos años nos preocupó es la rubiola en la mujer en edad de embarazarse. Lo que tenemos que tener presente es que la rubiola se presenta como una erupción. Y cuando uno tiene una erupción, uno no sabe si es rubiola o no es rubiola. Por eso, si la mujer está embarazada y no conoce si tuvo o no rubiola, que consulte, que se hagan los estudios de laboratorio que le van a permitir determinar si esa erupción que tiene es por rubiola o no es por rubiola. Exacto. Y esto es muy importante porque si adquiere la rubiola dentro de los 20 semanas de gestación, el riesgo es muy importante para el feto y el recién nacido porque pueden tener complicaciones, pueden nacer con un rash purpúrico. Quiere decir que cuando son todas machitas, que cuando uno las toca no desaparecen. Y pueden presentar, por ejemplo, cataratas, alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares. Entonces, por eso es muy importante que esa mujer embarazada en la edad de embarazarse consulte para en todo caso vacunarse antes de quedar embarazada. Y estar protegida porque, por ejemplo, si es médica, es maestra jardinera, ¿quién no se enfrentó a un niñito con rash? Y la verdad en esos momentos hay mucho pánico porque qué enfermedad eructiva es. Sí, y por eso toda mujer en la edad de embarazarse tiene que hacerse los análisis y entre ellos está la toxoplasmosis, citomegalovirus y el de la rubiola. Y si tiene la seguridad de que tuvo la rubiola, ya está protegida de por vida. Exactamente. Con toxoplasmosis, si es positiva, le da una tranquilidad también enorme. Y el citomegalovirus, si es positivo también. Si no, va a haber que controlarla durante el embarazo. Hacenme algunos comentarios del síndrome de pie-mano-boca. Bueno, estamos en el verano y entonces este puede presentarse. Son virus enterovirus en los que los producen. Y se llama mano-pie-boca justamente porque al chiquito, generalmente es un nene pequeño, menor de 4 años, le puede aparecer en las manos, en los pies y en la zona bucal y aparte adentro también de la boca, lesiones que son vesiculosas. Es decir, como parecidas a las que tiene la varicela. Y esto puede dar fiebre alta, puede dar dificultad para que el chico pueda comer y de esa forma puede llegar a deshidratarse. En general, esas zonas tienen esa localización. Pero ojo, que también se puede diseminar a otros lugares. Puede estar en el tronco, puede estar en la zona de los muslos. Y realmente el chico está como muy molesto, irritable. Generalmente el tratamiento es sintomático, es decir, para bajar la fiebre, controlar las lesiones en la piel, que no se sobreinfecten. Es en general una infección benigna que no trae mayores complicaciones, pero que se debe consultar. Y es altamente contagiosa. Se ve, por ejemplo, en las guarderías que puede haber brotes de este síndrome mano-pie-boca. Pero que es bastante característico este síndrome, entonces es fácil de diagnosticarlo. Decínos algo sobre la quinta y sexta enfermedad. Bueno, la quinta enfermedad se llama enfermedad de la bofetada o eritema infeccioso. ¿Por qué se llama de la bofetada? Porque aparecen como dos lesiones en ambos cachetes que justamente semejan que se hubiera dado una cachetada al paciente. Y es en ese momento cuando ya deja de ser contagioso. Eso es importante porque nos preguntan cuando aparecen estas lesiones, primero generalmente tuvieron algo de fiebre y después les aparece este rash. Y la mamá consulta si pueden ir o no pueden ir al colegio. Y entonces, en realidad, en ese momento, el chico en realidad no contagiaría. Y la sexta enfermedad o exantema súbito es muy característico también. ¿Por qué? Porque se caracteriza por un chiquito, en general menor de dos años, que cursa con fiebre que puede ser muy alta, de 39, 40, que realmente asusta porque son chicos chiquitos que están en edad de otras infecciones. Y les baja la fiebre y aparece el rash. Y ahí todos volvemos a la paz y a la tranquilidad. Es muy importante destacarlo. Que en la sexta enfermedad, cuando el chico que tiene mucha fiebre, pero después le baja la fiebre, se va a la enfermedad. Exactamente. Entonces, en relación a las eructivas, ¿se te ocurre comentar alguna cosa más? Que es muy importante que todas aquellas enfermedades eructivas que pueden ser prevenidas por vacunas, consulten a su pediatra para tener el carnet al día. Es inadmisible tener una infección eructiva como sarampión, rubiola, por ejemplo, cuando hay vacunas que son obligatorias y gratuitas incorporadas a nuestro calendario de vacunas. Sí. En relación a los enterovirus que vos decías, yo recuerdo que ahora que viene el verano y se utilizan mucho las piletas, algunas veces hay personas que tienen intensas cefaleas. Y esas personas que tienen intensas cefaleas, se las estudian, muchas veces se les hace una punción lumbar y se encuentra que tienen una meningitis viral, que son por enterovirus, son procesos benignos que se autolimitan. Entonces, en el verano, tratar entonces de tener presente que se aparecen personas con intensas cefaleas puede ser una meningitis viral que en general se autolimita. En resumen, mis queridos amigos, con estas reflexiones sobre las eructivas, lo que queremos dejarles es que tengan presente que la mayoría se previenen por vacunas, que todos estén vacunados en relación al calendario nacional. Y cuando tienen una eructiva, que vean a un médico habitualmente pediatra, que le va a hacer un diagnóstico y lo va a manejar adecuadamente. Enseguida, Marité, me parece que ha sido bueno esta parte, pero enseguida volvemos con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias. Concesionario Oficial Volkswagen Número 1 en ventas en Argentina por 16 años consecutivos www.espasa.com.ar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdadera protección. We Care es una residencia premium para adultos mayores. Con la dirección médica del Dr. José Ricardo Jauregui, nuestro equipo brinda atención personalizada con propuestas terapéuticas de vanguardia. Es un espacio privilegiado, protegido y amigable. Quienes eligen residir en We Care, eligen cómo vivir cada día, porque los cuidados están centrados en sus preferencias. Bienvenidos a un segundo bloque de A Ciencia Cierta. Con la Dra. Maniter Rosanova estuvimos pensando que sería muy bueno dejar algunas reflexiones y comentarios que nos permitan ayudar a algunos problemas osteoarticulares. A mí me gustaría que me comentes cómo en los chicos se presentan las osteomielitis. Muy bien. Estas infecciones osteoarticulares, como bien usted dijo, pueden ser artritis, que es decir, la inflamación de la articulación o infección, y las osteomielitis, que es la inflamación o infección del hueso. Entonces, estas se presentan generalmente en los chicos, pueden presentarse con fiebre, fiebre muy alta, y fundamentalmente refieren dolor en el área donde van a tener esta infección. Pueden tener impotencia funcional, es decir, que no pueden caminar adecuadamente, si por ejemplo el compromiso es de miembros inferiores, o no pueden mover los brazos adecuadamente, si por ejemplo es de miembros superiores, o problemas en la cadera, cuando es una osteoartritis de cadera. Puede presentarse con un cuadro dentro de un cuadro de sepsis, puede ser tan grave como eso, es decir, con un compromiso general del paciente que inclusive a veces requiere internación en áreas de terapia intensiva, sobre todo por este germen que es, digamos, el que nos acompaña hace un montón de tiempo, que es el estafilococo aureus, sobre todo el meticilino resistente de la comunidad. Entonces, frente a estos cuadros en los que el paciente tiene fiebre, impotencia funcional o dolor en la articulación, es muy importante consultar, consultar en forma urgente. ¿Por qué? Porque un tratamiento precoz va a hacer que ese paciente no tenga secuelas a largo plazo, porque por ejemplo, una artritis de cadera yo tengo que consultar urgente al traumatólogo, porque tiene que drenar esa cadera, para que el paciente no tenga complicaciones secundarias. Y por otro lado, es necesario saber qué germen le está produciendo esa infección. Entonces también le vamos a tomar un hemograma, hemocultivos, y con todo eso vamos a decidir si hay que tratarlo empíricamente con antibióticos o esto no se trata de una artritis infecciosa. Y lo que es importante tener presente, que algunas veces es muy trascendente realizar una punción en el lugar donde el chico o el adulto se queja de que tiene dolor, enrojecimiento, porque el poder obtener el germen, la verdad que nos ayuda mucho a manejar a los pacientes. Claro. El germen más habitual es el estafilococo. ¿El tratamiento cómo se hace? ¿Se hace por vía oral o por vía general? En general, al principio, sobre todo en los chicos, se comienza con un tratamiento endovenoso para saber si el paciente está bacteriémico, es decir, si uno encuentra al germen en el torrente sanguíneo o se encuentra no bacteriémico. Y comenzamos entonces el tratamiento endovenoso e inmediatamente que el paciente se estabiliza, se hizo el drenaje de las articulaciones, los parámetros de inflamación decayeron, y el paciente puede tolerar por vía oral, hemos aprendido que uno le puede pasar precozmente a la vía oral. A la vía oral. Y tener presente que en ese sentido hay antibióticos muy, muy buenos. Si es un estafilococo, la trimetoprima sulfa, la cefalexina, que se absorbe muy bien por vía oral, son muy útiles. Si es un vacilo gram negativo, una pseudomonas, tenemos la ciprofloxacina, que también por vía oral es lo mismo que por vía endovenosa. Y realmente, lo que sí sabemos, que los tratamientos son prolongados. Por lo menos entre uno y dos meses son los tiempos que merecen tratarse a estos pacientes. Exactamente, de acuerdo a la evolución que presenten, pero que antes, estos pacientes estaban condenados a recibir todo este tiempo de tratamiento internados y por vía endovenosa. Y realmente, como usted dice, la biodisponibilidad de los antibióticos por vía oral es tan buena que le podemos dar precozmente un pasaje a la vía oral. El otro tema que con frecuencia vemos es que los pacientes que tienen una dificultad en la cadera, en la rodilla y tienen una artrosis, el tratamiento es el reemplazo de la rodilla o de la articulación de la cadera y se le pone una prótesis. Y entonces tenemos un paciente con prótesis de cadera o de rodilla. Habitualmente ellos andan muy bien, pero cuando se infectan, tienen que hacer una consulta importante porque si ellos tienen una artritis de la rodilla, una infección de la rodilla, de la prótesis o de la cadera, hay que determinar si es clínica o quirúrgica. Habitualmente se trata uno de manejarlo clínicamente, con tratamientos muchas veces prolongados, meses, dos, tres meses, mientras el paciente no tenga dolor y la prótesis funcione. Cuando no funciona, se realiza el retiro de la prótesis, se pone un espaciador y después de dos meses, tres meses, se retira el espaciador y se coloca una nueva prótesis. Entonces tener presente que la prótesis es realmente un adelanto importantísimo en estas situaciones, pero que hay que saber cómo manejarla cuando se infecta. Claro. Es menos frecuente las infecciones asociadas a prótesis en los chicos, pero como usted nos enseñó, esto de los tratamientos supresivos, a veces pudiendo conservar la prótesis a largo plazo, por tratamiento por vía oral, pueden tener una buena calidad de vida estos pacientes que tienen infecciones asociadas a prótesis. Sí. Bueno, en este ratito que nos queda, nosotros tenemos algunas consultas de gente que nos pregunta, que va a Brasil y nos pregunta sobre la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces, en relación a la vacuna de la fiebre amarilla, ¿cuál es tu reflexión? Bueno, la vacuna de la fiebre amarilla tiene precauciones, por ejemplo, en los chiquitos no se puede dar menos de nueve meses. Entonces, es muy importante que en el caso de que viajen a lugares como Brasil, que es un área donde deben recibir la vacunación para la fiebre amarilla, si es estrictamente necesario el viaje, tienen que consultar con su pediatra para ver qué hacen con la vacuna o con los, digamos, elementos de prevención de la fiebre amarilla. Y tampoco también tiene una precaución en los mayores de 60 años, por lo cual en esos extremos de la vida se debe consultar. Pero es muy importante estar vacunado frente a la fiebre amarilla. Esta vacuna se da una vez en la vida porque tiene una durabilidad muy importante, por eso es muy importante consultar a un médico especialista en medicina del viajero para que nos aconseje, no solo las vacunas, sino todas las medidas de prevención para evitar la picadura del mosquito. Sí, lo que nosotros aprendimos, ¿te acordás? En un tiempo la vacuna de fiebre amarilla se decía que duraba 10 años y actualmente se hace un certificado que el que la recibe tiene protección de por vida. Exactamente, por eso es importante que se traten de vacunar antes de los 60 años porque después ya es una precaución y entonces si yo deseo ir a un viaje en el cual necesite esa vacunación, tengo que poner en la balanza el riesgo versus el beneficio. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para el viajero en relación a las vacunas de la hepatitis? Bueno, esto es muy importante saber si el paciente tiene las vacunas al día sobre la hepatitis. La hepatitis A, acordémonos que desde que se incorporó, también está incorporado en forma obligatoria y gratuita al año de edad, ¿sí? Y la vacuna de hepatitis B está dentro del calendario de los chiquitos, así que la mayoría en general la recibe en las edades de pequeños. Pero es muy importante poner al día ese carnet de vacunas, consultar también al médico del viajero por las dudas, porque si yo voy a ir a un lugar donde las aguas pueden estar contaminadas, puedo adquirir hepatitis A. Y recordemos que la hepatitis B fundamentalmente es a través de sangre, de relaciones sexuales y muchas veces, bueno, el turismo también incita a tener relaciones sexuales ocasionales y podemos transmitir, no solo adquirir el hepatitis B, sino también el HIV. Así que tener cuidado. A mí me parece muy importante saber que los adultos que viajan, que se hagan el test para ver si tuvieron o no hepatitis A. Y si no tuvieron, vacunarse es una recomendación importantísima. La vacuna de hepatitis B, como dijo la doctora, está en el calendario nacional y por favor, vacunémonos, porque es la infección de transmisión sexual más importante que tenemos. ¿Y qué pasa con la hepatitis C? Bueno, la hepatitis C en realidad también se puede transmitir por vía sexual, por transfusiones y ahora a partir de nuevos tratamientos, en realidad la calidad de vida de estos pacientes ha mejorado en forma notoria. Pero no tenemos vacuna. Sí, lo que tenemos que tener presente es que para la hepatitis A tenemos vacuna, para la hepatitis B tenemos vacuna. Y para la hepatitis C, que antes estábamos muy preocupados porque no había tratamiento, hoy hay tratamiento, hoy hay tratamientos que bien aplicados son curativos de la hepatitis C y entonces, mis queridos amigos, las hepatitis pueden, a través de la vacuna o los tratamientos realmente controlarse. Así que yo quisiera que quede el concepto de la importancia de la vacunación contra la fiebre amarilla para los que viajan a Brasil mayores de 9 meses, menores de 60 años y tener presente la importancia de las vacunas de la hepatitis B, sobre todo la hepatitis B que está en el calendario nacional y que realmente es una vacuna muy, muy protectora. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo invitaremos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias. Gracias.